amigos de youtube hoy les quiero presentar como sacar el oro de esta arena muy fácil lo que hay que hacer hay que hacerlo lavado con agua para para que salga y ahorita les quiero mostrar como es que yo lo hago aquí tengo más la arena la traje del río es un río que tiene oro no se mira mucho pero a la hora que uno lo lava ahí sale les voy a presentar tengo esta zarandita como pueden ver eso es puro oro que está ahí ya colado tengo esa tacita esa arena que tengo ahí tiene mucho oro como pueden ver hay una que tiene más que otro y tengo esta olla acá también que tiene mucho entonces lo que yo hago es lo siguiente agarro el agua pongo esta tacita aquí pongo la zarandita luego agarro esto aquí le hago así como pueden ver voy a alargar la cámara un poquito porque no se ve mucho le hago así se ve entonces lo que hago es que le hago así y lo voy colando acá y lo voy colando acá y va saliendo ahí como pueden ver ahí va quedando colado luego lo que hago es que vuelvo a echar agua acá para volver a lavarlo eso sí tiene que ser un trapito bien fino otra vez le hace uno así y lo voy a echar y ahí poco a poco poco a poco va saliendo hay mucho aquí tengo este esta arena tiene muchísimo aquí tengo uno que ya lo saque como pueden ver hay mucho mucho más que todo toda esta parte aquí tengo un tarrito ya he sacado bastante después esto se lleva a un joyero ya para que lo fundan entonces a ver cuánta cantidad sale bueno amigos esto es todo por hoy si les gusta el video dedito arriba gracias suscríbanse a mi canal